Después de tres meses maratónicos, dio por finalizado el mercado de pases en el fútbol argentino. En este informe de la página millonaria, vamos a hacer un repaso detallado por cada una de las negociaciones que hizo River, por las bajas que tuvo este plantel y por dos casos atípicos que ocurrieron en este mercado de pases de invierno. Vení y acompañanos. Comencemos por las altas y el primero fue Jeremías Ledesma. El arquero llegó proveniente del Cádiz y firmó contrato por cuatro años y medio con el club. River cerró la operación por 2.600.000 euros más 500.000 de la moneda europea a pagarse en caso de que Conan pueda cumplir determinados objetivos. Federico Gattoni. El defensor arribó a préstamo desde el Sevilla de España luego de estar en el Anderlecht de Bélgica. Estará a préstamo hasta el 30 de junio del 2025 con una opción de compra de 3.200.000 euros por el 100% de su pase. Adam Barreiro. River compró el 100% del pase del delantero de San Lorenzo en 2.500.000 dólares a pagar a la firma más otros 2.000.000 a abonar en objetivos y variables que totalizan una operación de 4.500.000 de dólares. Su contrato es hasta diciembre del 2027. Germán Pesela. River abonó la cláusula de salida de 4 millones de euros que estipulaba su contrato con el Betis de España y estampó la firma en el más grande hasta el 31 de diciembre del 2027. Fabricio Bustos. River adquirió el 100% de la ficha del exfutbolista del Inter de Porto Alegre por 4.500.000 dólares a pagar en cuotas. El lateral derecho firmó contrato hasta diciembre del 2027. Maximiliano Mesa. El mediocampista ofensivo arribó proveniente del Monterrey y River pagó 2 millones de dólares por el 100% de su pase. Su vínculo es por dos temporadas y media hasta el 31 de diciembre del 2026. Y el último fue Marcos Acuña, a quien se le compró el 100% del pase a Sevilla en poco más de un millón de euros y firmó hasta diciembre del 2027. Entre las bajas comenzamos por Ezequiel Barco. El millonario se desprendió del volante por 16 millones de euros brutos y firmó en el Spartak de Moscú de Rusia para transformarse en una de las ventas más caras de la gestión actual. Ezequiel Centurión. Emigró independiente de Rivadavia de Mendoza a préstamo hasta diciembre del 2025. Sin cargo, sin opción de compra y con cláusulas de repesca cada seis meses. El uruguayo Sebastián Bocelli fue cedido a préstamo a estudiantes de La Plata sin cargo y sin opción de compra. Y River tendrá la potestad de poder repatriarlo en cada finalización de mercado de pases. David Martínez. El marcador central firmó en Inter de Miami de Estados Unidos a préstamo hasta junio del 2025 con cargo y opción de compra de 3 millones de dólares por el 100% del pase. Agustín Palavecino arribó al Nicaxa de México a préstamo hasta el 30 de junio del 2025 con un cargo de 300 mil dólares y una opción de compra de 3 millones 600 mil dólares por el 100% del pase. Y finalmente Andrés Herrera, cuyo nuevo destino es el Columbus Crew de la Major League Soccer, donde jugará préstamo por una temporada con cargo de 300 mil dólares y una opción de compra de 1 millón 200 mil. Finalmente, los casos especiales son los de Felipe Peña Biafore y Franco Carboni, quienes se sumaron a River como refuerzos a principio del mercado con Martín de Michelis, pero dejaron el club con la llegada de Marcelo Gallardo. Felipe volvió a Lanús, mientras que Franco regresó a Europa para jugar en el Venecia de Italia. ¿Cuál es el refuerzo de River que más te entusiasma? Te leemos en los comentarios.